Había despejado, ahí lateral, en ataque. Tía intentaba, otra de River, allí en el centro de la marchina. ¡Funemone! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De River! ¡Funemone! ¡Gooooool! ¡El rebote! ¡Va a ser el segundo! ¡Mirá! ¡Se frenó! ¡Qué golazo! ¡Funemone! ¡Funemone! ¡Gooooool! ¡Qué golazo! ¡Funemone! ¡Gooooool! ¡Qué River! ¡Viene acompañando a Franchino! ¡Mirá Ferrari otra vez por adentro! ¡Está habilitadísimo el burrito! ¡Mirá el burrito! ¡Ferrani! ¡Mirá y morir! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool!